de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, buenas noches. Y precisamente hablando de lo que hacen los legisladores, pues creo que es muy importante dejar súper claro, el Congreso no para, tiene mucho trabajo. Así que vamos a ver todos los temas pendientes que tiene que trabajar en este próximo periodo de sesiones el Congreso mexicano. ¿Cuáles fueron los principales consensos del Congreso de la Unión durante el actual periodo ordinario de sesiones? Pese a la suspensión de actividades en los plenos de ambas cámaras por el avance del COVID-19, se alcanzaron importantes acuerdos. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado, para crear un fondo de emergencias sanitarias y crisis económicas. Con 265 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones, se aprobó modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Deuda Pública. Esto le otorgaría al gobierno federal la posibilidad de deuda inmediata para un fondo para la prevención y atención de emergencias. El tema quedó pendiente en el Senado. Además, uno de los logros más relevantes y que congresistas de Morena calificaron de histórico fue la reforma al artículo 4º constitucional. La decisión más relevante en este periodo de sesiones se trata de convertir programas sociales en derechos sociales. Además, un tema que sin duda marcó un antes y un después en el Congreso de la Unión durante el reciente periodo ordinario de sesiones fue el avance en temas de igualdad. En la Cámara de Diputados hemos legislado para contribuir a cerrar las brechas salariales de género, para catalogar las nuevas violencias contra las mujeres, para establecer la paridad en todos los cargos de elección popular y aquellos que sean designados mediante procedimiento político. Y hemos aumentado las penas privativas de la libertad para quien ejerza violencia contra las mujeres en el seno familiar, entre otras. Por eso hoy sí es un día histórico, hoy hacemos realidad la demanda de tantas mujeres que han sido víctimas de discriminación, de desigualdad y de actos de violencia en su contra por aspirar a ejercer el poder, por aspirar a construir la patria o por aspirar a un puesto de decisión. Aunque muchos temas quedaron pendientes en el Congreso de la Unión, sin duda, importantes dictámenes fueron desahogados. Desde las Cámaras, Claudia Ibet García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. En momentos de crisis, lo fundamental es apoyar la economía y ante ello también es fundamental establecer cuáles son las áreas prioritarias que debe tener el Congreso de la Unión para impulsar el sector productivo del país. De eso vamos a platicar con el senador Gustavo Madero. La economía de las familias, los ingresos familiares se van a ver muy afectados. Nos ha tocado ya vivir varias crisis económicas. Esta va a ser la que tenga una consecuencia más profunda. Porque va a afectar la oferta, la demanda, las finanzas públicas y la economía de las familias. Todo eso va a afectar. ¿Por qué afecta a la oferta? Porque estamos en un mundo globalizado y ahora todo lo que se produce viene de distintas partes y se van a interrumpir las cadenas de suministro. Entonces, tú ves ahorita están cerradas 10 de las 12 plantas automotrices que tenemos aquí. Mucha de la industria de exportación, maquiladora, va a tener afectada sus insumos. Esa es la parte de la oferta. La parte de la demanda, como nos están pidiendo que nos quedemos en casa dos semanas, cuatro semanas, un mes, dos meses, no vamos a consumir. El principal afectado allí primero va a ser el turismo. La gente no va a viajar, pero tampoco va a consumir. No van a ir a restaurantes, no vamos a ir a restaurantes, ni vas a hacer otras actividades que mueven la economía. Entonces, vas a colapsar la demanda. Adicionalmente a esto, las finanzas públicas. El gobierno federal ya venía con un déficit de ingresos. El año pasado le faltaron 200 mil millones de pesos y tuvo que echar mano del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales por 140 mil millones de pesos. Ya veníamos mal y ahora se cae el precio del petróleo. El precio del petróleo estaba a 49 dólares en el presupuesto de ingresos de la Federación y ahora está a 15 dólares. Los ingresos tributarios. Se va a caer la recaudación del IVA. La gente no va a comprar y no vas a tributar el IVA. Se va a caer el impuesto sobre la renta. Las empresas no van a tener utilidades y no van a pagar impuestos sobre utilidades. Entonces, esto va a afectar la oferta, la demanda y las finanzas públicas. El resultado de todo esto es la economía de todas las familias se va a ver afectado. Va a haber menos ingresos, va a haber desempleo. La vez pasada, en 2008, se perdieron 400 mil empleos. De ahí para arriba. Va a haber desempleo. Mucha gente que vive al día, depende de su actividad, su ingreso cotidiano, no tienen un salario quincenal o mensual, sino es de lo que puedan ese día vender o trabajar, no lo van a poder obtener por la crisis, por este periodo. El valor de los activos de las personas se va a depreciar. Ya lo estamos viendo. No solo por la devaluación, sino por una mayor inflación y pérdida del valor de los activos por falta de demanda. Mucha de la economía de las familias se va a colapsar. Y esto puede ponernos en una situación de crisis muy severa. Entonces, hay que prever esto. Hay que preverlo para cuidar mucho la economía familiar. El gobierno debe orientarse a apoyar a los más vulnerables, a este universo de personas que vive al día, y a todos los pequeños y medianos empresarios, a los microempresarios que representan el 90% de todas las empresas y de todo el empleo, y que hoy se van a ver afectados en sus ingresos. Así es como la veo. Es una situación muy delicada, Víctor. Es una situación grave. Y que no la debemos de subestimar, sino tomarla con mucha responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Nosotros, ahorita hay un debate. Algunos dicen que el Senado debe cerrar, que no debe sesionar. Nosotros en el PAN decimos, sí debe sesionar, pero debe sesionar de manera distinta, de manera remota, como lo hacen muchos países, muchos gobiernos. Y debe sesionar solamente para los temas de apoyo económico a las familias y a las empresas y los temas de salud. Para eso debemos de sesionar. Debemos dejar ahorita a un lado todo lo que no tiene que ver o no ayuda a mejorar la economía de las familias y la salud. Y ese tema va a hacer necesario recursos emergentes extraordinarios para el gobierno, pero aguas se deben de asignar de manera distinta. Es importante reconocer que el mundo cambió, que el presupuesto de ingresos y la ley de ingresos se aprobaron con unos supuestos que ya no existen, un México que ya no está, unas condiciones macroeconómicas que se cambiaron radicalmente. Y a eso hay que volver a hacer el presupuesto, porque estamos en el primer trimestre del año, nos faltan tres trimestres. Y estos van a ser afectados por la nueva realidad que cambió del cielo a la tierra. Cambió radicalmente y va a poner una presión muy fuerte a la liquidez y a los recursos del gobierno. Los mexicanos, como siempre, vamos a salir airosos de esta batalla. Y es fundamental también que contemos con el apoyo del gobierno para que todos los sectores económicos resulten fortalecidos o cuando menos estén consolidados para seguir manteniendo los estándares de bienestar para todos los mexicanos. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas económicos, financieros, de negocios, legislativos. Claro, Alicia Salgado. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Bueno, de verdad que le dieron vapor al paquete T-MEC. Pero en esta ocasión hicieron algo diferente. En la Cámara de Senadores se tomó la decisión, por consenso de los grupos políticos, de que al igual que opera en Estados Unidos, por ejemplo, con el Comité de Medios y Arbitrios, en realidad es un comité financiero en la Cámara de Diputados donde se aprueban los ingresos y los egresos del gobierno y también en el Comité de Finanzas del Senado, pues aquí tenían que crear su propio comité para darle seguimiento a la implementación del Tratado de Libre Comercio. Y algunos integrantes de comisiones representativas como las de Relaciones Exteriores América del Norte, la de Economía, la de Trabajo y Previsión Social, la de Puntos Constitucionales y, si mal no recuerdo, debe ser alguna como la agrícola, nombraron a representantes de todos los partidos políticos para integrar esta comisión de seguimiento a la implementación del Tratado de Libre Comercio justo antes de entrar en receso legislativo. Este periodo es diferente, ya lo han explicado nuestros amigos, porque precisamente por la pandemia y por todas las reglas de distanciamiento social no permite seguir avanzando. Sin embargo, en las comisiones, sobre todo en la de Economía, se están trabajando los dictámenes de tal manera que pudieran ser convocados a una sesión ya con los dictámenes trabajados en los que pueden ir avanzando. Este fue el caso de la comisión. La comisión va a ser presidida por Claudia Ruiz Macié en el primer periodo y se van a ir turnando las acciones parlamentarias. Del PRI pasará, me parece, que al PAN y del PAN a otros partidos y después al partido de Morena. Todos ellos tendrán esta representación. Y la intención es que el envío de los informes del Ejecutivo de cómo se va implementando el T-MEC también pueda ser discutido y eventualmente las leyes, a partir de la definición de esta comisión, las leyes que modulan el marco de actuación en México pudieran llegar a ser modificadas o afinadas para que sean un complemento efectivo de la ejecución del Tratado de Libre Comercio. No parece algo disparatado. Sorprendió porque en México esto nunca ha funcionado. Estas comisiones parecen como llamado a misa, pero parece que el compromiso de los legisladores en esta ocasión es tan fuerte que inclusive ya están estableciendo subcomités por los ramos que les digo para poder ir revisando desde la implementación, o sea, antes de que entre en vigor y después de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Que se supone empezará a regir a partir de entre el primero de junio y el 15 de junio de este año. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso estará con nosotros la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, que nos va a platicar sobre su agenda parlamentaria. Regresamos desde las cámaras. Ya estamos de regreso. Gracias por permanecer con nosotros. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de desde las cámaras la diputada de Morena, Lorena Villavicencio. ¿Qué tal, Lorena? Buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana? Pues aquí. Es un gusto tenerte acá. Pero bueno, qué bueno además que sales, qué bueno que la vida sigue. Pero evidentemente, tras toda esta eventualidad que se dio por el COVID-19, hay cosas que han sucedido y hay cosas que tienen que pasar. Y lo que nos interesa mucho platicar contigo es, ¿tú qué viste que pasó en lo social, en lo familiar? Y también, ¿qué sigue para que pues sigamos reactivándonos económicamente y para superar las secuelas de esta circunstancia que nos tocó vivir? Bueno, yo primero quiero aprovechar que estoy aquí con ustedes para hacer un reconocimiento a la sociedad civil en general, porque ha asumido una postura absolutamente responsable. Me parece que este dato lo tenemos que registrar a todos, de que tenemos ya una sociedad distinta, no solo solidaria, sino responsable, responsable, que está tomando todas las medidas con mucha seriedad, se está cuidando, está cuidando a los demás y además se está tomando la sana distancia. Evidentemente, pues hay personas que no lo pueden hacer porque tienen que estar trabajando, porque de eso viven. Y bueno, aquí hay un gran tema que creo que esa es parte de las preocupaciones de todos, incluyéndolos a ustedes, de qué va a pasar con todas esas personas que hoy no están teniendo los ingresos necesarios para poder subsistir. Y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros como diputados justamente frente a ese gran reto de reactivar la economía? Obviamente, y lo quiero decir también con mucha claridad, me parece que en este primer momento, en esta primera etapa, que ya estamos pues ya caminando sobre la fase 2, sí es muy importante salvaguardar la vida y la salud de los mexicanos, pero también tenemos que empezar ya a tomar decisiones para el tema de la reactivación económica de este país. Porque la pandemia no queremos que se convierta en una pandemia sanitaria, en una pandemia social, o en una pandemia que nos coloque en una situación de inviabilidad económica como país. Entonces, creo que ahí está el reto fundamental. Mucha gente pues perdió empleo, se cerraron restaurantes, hoteles, comercios. ¿Cómo hacer para reactivar esto? Y también para tratar de concientizar a la población, a la sociedad civil, a los empresarios, que es un tema de justicia social. Nos ha tocado ver, Néstor, nos han llegado aquí correos al estudio, en donde muchas mujeres del servicio doméstico las mandan a su casa a cumplir con la cuarentena, pero sin goce de sueldo, en restaurantes, en los supers. ¿Cómo hacer para que la gente, por ley, o ya sea por conciencia y humanidad social y justicia social, puedan cumplir con estos salarios y no darle la espalda a estas personas? A ver, primero sobre el tema de las trabajadoras del hogar, que es una preocupación que tenemos muchas mujeres y supongo que, espero que también muchas familias, me parece que es importante recordar la modificación que hicimos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, para otorgarles el derecho a la seguridad social. Eso es muy importante, pero eso implica una corresponsabilidad de quienes están favorecidos por estos trabajos en casa y me parece que, no solamente por una responsabilidad, porque ya es un derecho que tienen, sino hasta por un sentido de humanidad, creo que todas las familias de este país tenemos que mantener el salario de las trabajadoras del hogar. Estamos hablando de dos millones y medio de personas, no son pocas. Pero no hay nada más eficaz que empleo, que trabajo, que productividad, porque eso genera bienestar en todos los sectores, genera ingresos al gobierno, genera ganancias a las empresas, se genera inversión, el empleo es fundamental. Sí, por supuesto que estoy convencida de que el empleo es fundamental. Yo creo que quienes están en sus casas, como hemos estado todos cumpliendo, acatando las recomendaciones que nos han dado tanto el gobierno como los organismos internacionales, pues tenemos dos tipos de preocupaciones. Primero está la salud, no solo la propia, sino la de nuestras familias y de la gente que queremos y de todos en general, sino también la gran preocupación de mantener el empleo de quienes están haciendo un esfuerzo muy importante. Yo también pienso en los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes emprendedores que están iniciando con grandes esfuerzos en una economía que ya estaba contraída. Hay países con la capacidad, por ejemplo, Francia, de establecer que van a apoyar en la parte de las hipotecas, las rentas, los salarios, pero bueno, nuestro país no tiene tal cantidad de recursos, así que evidentemente tendremos que hacer planes muy inteligentes y bien focalizados. Totalmente de acuerdo. Yo insistiría en que cuando se dieron los sismos se estableció un fondo para la reconstrucción. Nosotros como diputados podemos hacer una ley para que se establezca un fondo buscando también, por ejemplo, que ya se garantice el recorte al financiamiento público de los partidos que contribuyan también a este fondo, justamente para atender el tema de la reactivación económica y también el tema, obviamente, principalísimo, que es el tema sanitario. Entonces, tenemos que buscar de dónde podemos obtener fondos para hacer una contribución importante y atender el tema de los empleos. Me parece que la mayor parte de las personas están preocupadas por el empleo y eso pues tenemos que... Y el turismo, porque, bueno, se están cerrando hoteles, líneas aéreas. ¿Cuántas empresas van a quebrar? Micro, medianas y grandes empresas. Lorena, dentro de tus actividades como legisladora está también la cuestión de género. ¿Alguna participación o alguna cosa que nos quieras comentar sobre el tema? Fíjate que qué bueno que me preguntas. Hemos estado reuniéndonos a través de las redes. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados convocó a un grupo de diputadas de todos los partidos para hacer una agenda de igualdad sustantiva y justamente en este tema tan importante que estamos viviendo también nos preocupa la posible violencia que se pueda estar generando en los hogares. Entonces, seguramente tendremos algunas buenas noticias sobre cómo vamos a contribuir a esto, pero sí quiero aprovechar y hacer un llamado a las autoridades para que establezcan alguna aplicación y que las mujeres puedan hacer las denuncias, que tengamos un mecanismo de alerta. O de apoyo psicológico. Y de apoyo psicológico. Tenemos las redes, bueno, seguramente mucha gente no tiene acceso a ellas, pero que busquemos la fórmula de mantener la atención en un tema que lamentablemente, no porque estemos en pandemia, ya se eliminó. Es un tema que pervive porque hemos normalizado la violencia en nuestros hogares. Entonces, el llamado principal es a las familias de que hagamos conciencia a partir de este momento tan difícil que estamos viviendo como humanidad para replantearnos cómo queremos seguir viviendo a partir de estos momentos. Si vamos a continuar normalizando la violencia o si podemos ir haciendo un esfuerzo entendiendo que el respeto a la individualidad de las parejas o el derecho a decidir cómo ser, pues es un derecho fundamental y que tenemos que aprender a respetarnos y a tratarnos de otra manera. Creo que es un gran momento de reflexión para todos. Es una oportunidad de replantearnos muchas cosas en nuestra propia vida personal y en nuestra vida colectiva. Y quiero decir, en el tema de la vida colectiva también creo que hay que hacernos cargo de la enorme desigualdad que vivimos en este país. Y ahí es donde también tenemos que concentrar los esfuerzos. Ahorita hay mucha gente que está padeciendo, la gente que vive al día. Pero hay gente, hay muchas personas en este país, tenemos una población muy grande que vive en condiciones de desigualdad. Pensemos también cómo nos vamos a integrar de otra manera socialmente hablando, colectivamente hablando. Es una enorme oportunidad, insisto, para repensarnos y sacar lo mejor de nosotros mismos. Y mujeres, las mujeres también, desde luego. Y en primer lugar, porque somos mayoría. Por tantito, por tantito. Sí, pero podemos definir, podemos definir todo. Pues sin duda, tiempos difíciles, pero tiempos de sacar la casta. Y bueno, los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por la unión y la solidaridad. Lore, ¿qué otros temas se quedaron pendientes en este periodo? No, tenemos una agenda muy abultada, no solo para el tema de mujeres. Tenemos que ver el tema de justicia como un tema fundamental. Tenemos que ver el tema de la prevención de la violencia como otro tema fundamental. Tenemos que ver el tema de los cuidados. Es muy importante señalar el tema de los cuidados a propósito de esta pandemia, porque hay mujeres que están saliendo a vender en la calle, en calles desiertas, que se llevan a sus hijos porque no tienen quien los cuide y que regresan a sus casas seguramente a cuidar a otras personas. Las mujeres hemos asumido esta responsabilidad de los cuidados cuando no es monopolio de las mujeres y también ahí tenemos que hacer un replanteamiento donde el cuidado tiene que garantizarse a todas las personas. porque siempre me queda a mí la pregunta y lo digo con mucha seriedad de quién cuida a las mujeres. Y creo que hoy es la oportunidad también para el Estado, para el gobierno, para las empresas, para que nos hagamos corresponsables del cuidado de los demás, no solo del propio. Lore, un ejemplo de lo que estás mencionando es cuando una mujer está en prisión, desafortunadamente está comprobado que queda en el abandono porque deja de recibir las visitas del esposo, de los familiares. A la inversa, a la inversa de cuando están los hombres en prisión, la mujer siempre le lleva de comer y siempre está apoyando y las mujeres se quedan en el abandono. Ese es un ejemplo de lo que le pasa a las mujeres en este país. Esa es la circunstancia que están viviendo muchas mujeres en nuestro país. O sea, nos cuidan, pero no las cuidamos. Exactamente. Y además no las cuidan los hombres y tampoco nos está cuidando suficientemente el gobierno. Entonces, o sea, el tema de los cuidados está vinculado a muchos otros temas, cruza de verdad por muchos otros temas y también el cuidado a los adultos mayores y a los niños y a todos. O sea, yo sí creo que el gobierno tiene una enorme responsabilidad y ahora lo estamos viviendo. Justamente en este momento estamos viviendo el gran tema que implican los cuidados y también ahí, bueno, pues hacer un reconocimiento a las mujeres por esta labor que no les corresponde en exclusiva, pero que lo están asumiendo. Y nada más doy un dato sobre este tema. El tema del trabajo doméstico y de cuidados representa el 23% del Producto Interno Bruto. Es lo que se ahorra el gobierno en el tema del trabajo doméstico y el trabajo de cuidados que hacemos fundamentalmente las mujeres. También es un tema de carácter económico que no se ve reflejado en el Producto Interno Bruto porque no se les está pagando a las mujeres ni reconociendo ese esfuerzo tan grande que hacen. Y entonces, tanto el Congreso como el gobierno tendrían que empezar ya a establecer mecanismos, estructuras, toda una red de protección para precisamente compensar todos estos cuidados que nos dan las mujeres y que merecen ellas espacios para poder, como tú dices, el desarrollo personal, el desarrollo laboral y muchas otras cosas. Y la seguridad social. Porque, ¿cuántas mujeres tenemos hoy en este país que no tienen acceso a la seguridad social? ¿Por qué no? Porque obviamente no tienen un trabajo reconocido, retribuido y evidentemente pues no hay acceso a esta prestación que es fundamental porque estamos hablando de la salud. Así es, Lorena, pues muchos temas que repensarse, replantearse y bueno, para mejoras para el país. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en el estudio desde las cámaras. Esperemos verte muy pronto y ustedes no se pierdan próximo jueves 11.30 de la noche el único programa que pone Bajó la Lupa, Néstor. El único programa de la televisión mexicana, la televisión abierta que se ocupa exclusivamente del poder legislativo. de la Cámara de Diputados, el Senado de la República y los congresos locales. Desde las cámaras, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.